1 de cada 100 niños son diagnosticados de celiaquía en España. Sin embargo, se estima que el 80% de los casos aún no han sido reconocidos. El aumento del número de afectados ha hecho que marcas y empresas lancen y publiciten una nueva sección de productos sin gluten. ¿Qué efectos ha tenido esto en la publicidad? ¿Qué perjuicios ha causado la sociedad? Y sobre todo, ¿qué opinan los celíacos de esto? En la publicidad, bueno, nosotros últimamente hemos visto algún tipo de publicidad que no refleja 100% lo que es la enfermedad celíaca. El motivo que es porque últimamente la dieta sin gluten se está asociando a una moda y cuando tú vas a vender un producto sin gluten, anteriormente lo hacías únicamente para las personas celíacas. Ahora al abrirse ese mercado, tú lo haces de una manera que estás vendiendo la dieta sin gluten, no para una persona que tiene un tipo de enfermedad. Eso tiene que estar las dos partes. Porque por un lado ha hecho que la industria y las empresas se pongan mucho las pilas en cuanto a accesibilidad del producto, en cuanto a las características organolépticas, de textura, sabor, e incluso en algunas ocasiones perfil nutricional de los productos, pero al mismo tiempo ha hecho que en muchas ocasiones al celíaco lo tachen de exagerado, de histérico y dejen de darle la importancia que tiene su patología, sobre todo a la hora de salir a comer fuera de casa. Asociaciones como FACE aseguran que ciertas publicidades han distorsionado la percepción de la población sobre la celiaquía. Salimos a la calle para conocer la opinión de consumidores sobre la enfermedad y los productos sin gluten. Pues a ver, no creo que tomar todos los productos sin gluten sea sano, pero algunos sí. Y tampoco creo de todas formas que tomar todos los productos que contengan gluten sean buenos y un exceso. Quizás sí, más que un trastorno alimentario, yo creo que sí es una enfermedad. No está científicamente demostrado que una dieta sin gluten sea mejor que con gluten. Para profundizar más, entrevistamos a Ricardo, celíaco y gestor de la página web celíacoa los 30. Desde su blog ha tenido contacto directo con personas interesadas en iniciar una dieta sin gluten. Bueno, creo que la moda sin gluten, pues es una moda, ya está descendiendo, llegó a su pico hace unos años y ahora mismo está descendiendo. Nadie en su sano juicio se priva de comer, se priva de viajar y se gasta cuatro veces más en productos que en realidad no tienen por qué ser más sano. Bueno, los productos específicos sin gluten, tipo bollería, tartas, pues tienen más azúcar, más grasa, con lo cual no vas a adelgazar por comer así. Podemos encontrar muchos anuncios de distinto tipo que asocian el sin gluten con algo saludable, healthy, etcétera, etcétera. Con eso le podemos subir el precio y podemos decir que los famosos consumen este tipo de productos, que están muy buenos, que están muy guay. Realmente es una publicidad vacía. Realmente el sin gluten no tiene nada que ver. O sea, un producto sin gluten o con gluten es igual de saludable. No depende realmente del gluten. Antes de probar Char, mis días tenían otro ritmo. Por eso ahora me siento menos pesada y llena de vida. El de me siento bien, ya la tripa no se me hincha. Bueno, me parece realmente, el anuncio es muy bonito, está muy bien hecho, pero realmente creo que no mejora la visión que la sociedad tiene sobre la celiaquía. Creo que confunde al espectador. Nuevamente mezclamos sin gluten con se me hincha, la tripa, me siento bien, es más saludable. Realmente no tiene nada que ver. Luego hay marcas que sí que hacen anuncios que hablan de la celiaquía y realmente a los celíacos nos sirven. Porque ponemos la palabra sin gluten, ponemos la palabra celiaquía y eso hace que la sociedad lo perciba, conozca y se interese, ya no es algo que suene raro. Con colegas, de buen rollo, la terraza y tú no puedes. Comprendí por qué MAU 5 estrellas tiene un sabor tan grande. MAU 5 estrellas, un sabor muy grande. Mi abuela dice sin gluten. Si no consiguiera hacer sonreír a todos los niños, no sería Happy Meal. En definitiva, asociaciones, expertos y celíacos buscan avanzar hacia modelos de negocio inclusivos con este colectivo, aunque aún queda mucho por recorrer en el camino a la integración y su visibilidad en publicidad y medios. ¡Gracias! 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 Gracias.